Hola, Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor de esta semana. Como comenté en las lecturas de ayer y se me pasó decirlas en otras, ¿vale? Así que no lo comenté en todos los vídeos en tu lectura, no sé, la verdad. Dije que iba a estar haciendo los abre caminos, el abre camino para la audiencia de este canal de YouTube, que lo que está por ahí a Facebook es robado totalmente, ¿vale? No me hago cargo, es para la gente de YouTube, para la gente que está en este canal, porque la verdad, el último que hicimos le ha ayudado muchísima gente y os lo hago con mucho amor y os lo regalo y espero de corazón que se te abra todo el camino que hay delante de ti, que fluyan las cosas de una manera súper armoniosa y bonita y amorosa hacia tu vida y que se te cumpla absolutamente todo, ¿vale? Porque ya te digo, la última vez le ha ido súper bien a mucha gente, digo, pues, más, ¿vale? Más, que abunde. Y vamos a volver a hacerlo, no sé, de aquí una semana, de aquí diez días, depende. Así que, bueno, vamos allá, lo tengo que apartar porque si no, no me queda sitio. Vamos allá, Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Entonces, empezamos por Scorpio en pareja y después nos iremos con Scorpio que está soltero, vamos allá. Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espérate, que esto se ha desmontado todo, ya. Embarazos, sí, señores, mucho cuidado, mucho cuidado para la gente que no quiere, para la gente que sí, enhorabuena. El nueve de oros, el diez de espadas, la carta de Leo, por si te hice algo, la carta de tres de espadas y la reina de oros, fíjate tú. Vamos a sacarte un ágilito del romance para Scorpio en pareja esta semana. Está quedando, de verdad, un abrecaminos precioso. Fertilidad e hijos, ¿eh? O sea que se vuelve a repetir. O sencillamente, si no, Scorpio, que aquí hay alguien, a lo mejor que su hijo está lejos de, no sé, en una tierra lejana, que ha ido a estudiar, que está con su madre, que está con su papá o lo que sea. Ahí está ese echar de menos. La otra cartita es, es como que aquí tú o la pareja hay una energía de que entiendo perfectamente lo que dices, lo que vives sin haberlo vivido. Bueno, esa energía también de Scorpio que es la agendaria. Empezamos por la carta del nueve de oros. La carta del nueve de oros, yo te digo que en esta relación hay alguien que está dejando bien claro que aunque yo esté contigo por 50 años, ni aunque tengamos 11 hijos, tú no me tienes a mí en el bote. ¿Vale? No sé si me explico. Es esa energía de que la relación hay que insistir cada día o yo que sé, un poquito más a menudo, tampoco es, ya está. Nos hemos casado, por ejemplo, ya está. Vamos a olvidarnos de citas, de salidas y tal, o al menos el cuidarse un poquito. La carta del nueve de oros nos está hablando de esa persona que se está enfocando mucho esta semana en sus asuntos económicos, o está hablando mucho de estos asuntos, o está buscando al menos su libertad financiera, ¿vale? Pero con la carta del diez de espadas es una energía de darme cuenta y tiene que ver con la energía de Leo que también es la energía de los hijos. No veo energías raras, no veo aquí ninguna energía rara, ¿vale? Leo, disculpa, es que me ha confundido Scorpio. Si ha dicho un signo que no es de Scorpio, me disculpo, es Scorpio. No veo ninguna energía rara, pero esta energía de pensar, de raquete pensar, una persona que está considerando que está viviendo una situación cruel, su mente se está ahogando en su mismo recuerdo y pensamiento, ¿vale? Entonces, pues tenemos a una persona que no está muy bien, pero con la carta de Leo es como que lo está reprimiendo, no reprimiendo, sencillamente pues que hay que vivir con esto. O el, aquello de sobrellevarlo, a ver cómo lo hacemos. Yo te digo que, signo de Scorpio. Aquí tenemos a una persona, aplícala a tu situación y no sé si eres tú la pareja porque a veces es espejo. Aquí tenemos a una persona que lo ha pasado muy mal en su pasado, ya sea por el romance, ya sea por el ego, ya sea por los hijos. Aquí claramente tenemos a una persona con el ego muy herido, probablemente por algo económico, por algo que ha pasado y que ha vivido ya, ¿vale? Dejando esto aparte, que hay una persona que lo ha pasado muy mal en su vida y no quiere perderte, para nada. Y eso es lo que hace que a veces esta persona a veces sea muy romántica o sencillamente que se te acerque un poquito más o sencillamente que no es romántica. Cada uno es como es, cada uno pues cuida lo que quiere a su manera, oye, tú entiendes esto de una manera, pero a lo mejor ellos, no sé, vete a saber. Pero es que tenemos esta energía de la reina de oros. La reina de oros es una persona que cuida mucho de los suyos. Es una persona que ha pasado de nueve de oros a una reina de oros. Aquí hay una mejoría en esta situación económica, laboral, la que sea, y es una persona que apoya con todo lo que tiene. Es una persona que nutre, que alimenta, que cuida, que escucha, que defiende, que sana, todo. Pero que la reina de oros también es la típica persona que es, que se ve consumida por las situaciones ajenas. Muy noble, todo esto de verdad que es muy noble. Pero vamos a guardarnos un poquito, porque es que me estoy ahogando en esta lectura, no sé si está fijado y no es mi energía. Yo he venido súper bien, pero que vamos a cuidar un poquito esta energía porque te vas a quedar sin, sea lo que sea. Ya sea con tus hijos, con la pareja, con quien sea, o tu trabajo. Nadie puede darlo todo. Hay mucha gente, hay que darlo todo, al cien. No puedes, no eres un robot. No puedes, no es que, ni, es que no se puede. Darlo todo, por lo que sea, no hombre, no. Hacer lo mejor que una persona puede, y más, sí. Pero darlo todo. No, hombre, no. Vamos allá. Aquí hay situaciones muy buenas. De verdad, aquí hay situaciones muy buenas. Y puede que aquí se esté metiendo algún asunto económico en todo este asunto. Una persona que está aquí le da mucha vuelta a algo de su pasado. Yo no digo que algo esté ocurriendo con esta relación, no es algo que esté ocurriendo con esta relación, sino es algo ajeno que probablemente que tenga que ver con los hijos. Y que de cierta manera tu amor o el amor de la pareja es como, no te voy a decir que va a sustituir eso, porque eso no puede ser imposible. Pero quieras o no, hace que el rato sea menos desagradable. O que se hace un poquito más ameno, un poquito más llevadero. Y esto es que ya te digo que tiene mucho que ver con las emociones de una persona, la capacidad esta de percibir, de llegar, no sé, lo que haya a su alrededor. En general no ha quedado una lectura fea de lo que tiene que ver con la pareja, pero sí que ha quedado una situación de una persona que a veces considera, y no lo dice. Considera que si tú llegas a mejorar tu situación, yo estaría mucho mejor y más económicamente hablando. Es como que sí que sí que hay mucho amor y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor no me estás ayudando, yo no puedo más, yo no puedo más. Porque es como que tengo unos gastos dobles o más, ¿vale? Y no hay por qué, no tengo necesidad. Por lo tanto, si en esta relación seguramente con lo que yo gano, por ejemplo, estaría en una situación pues mucho mejor. En fin, pero que no lo dice muchas veces, porque está la energía del silencio. En fin, signo de escorpión. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos. Estas cartas son muy bonitas, pero es que se pegan a la mesa. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los escorpios solteros. Escorpio soltero. Recuerda, por favor, que en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vicios de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Escorpio soltero, un 2 de copas. La reina de copas. El 6 de espadas. El 9 de copas. Y el 8 de espadas. Un angelito del romance. Dos. Por primera vez hasta ahora. ¿Vale? Te está diciendo que escuchas a tu corazón, que no puedes escapar de tu corazón. Así que es mejor escucharlo y después ya te decides. Y la otra carta te está diciendo que a veces hay que dejar de esperar a una persona. O viceversa. No sé. A lo mejor aquí hay alguien que te está esperando por lo que veo. Y seguir hacia adelante. Porque para algunos de vosotros es como que estás conociendo a alguien nuevo, ¿vale? O sencillamente lo que quieres es estar en paz. Recuerdo cada detalle de ese día. O sea, te digo. Una reina de copas. Actúa desde un 10 de copas, un 2 de copas. Que es lo mismo que manifiesta. O sea, su subconsciente es esto. Y lo manifiesta. Por lo tanto, si lo que quiero es estar bien, yo voy a hacer que esté bien. Quedo con la gente que me aporta. O sencillamente estar en este bienestar. Con mis amigos y tal. Pero sí que hay algo bueno. Hay una armonía con la gente que hay a tu alrededor. Y probablemente hay una persona nueva en tu vida. Pero que esta semana como que no pesa. Todavía. A lo mejor porque hay algo que arreglar. Probablemente con alguien de elemento aire. Géminis, Libra, Acuario, ¿no? Porque esto es general. Y es una energía. Y ya está. ¿Vale? Y por lo que he visto, su energía que no está aquí, vamos a decir, de manera así un poquito pesada. ¿Por qué? Porque es una persona muy lenta. Es una persona que sabe lo que quiere. Y cuando una persona sabe lo que quiere perfectamente, no corre. No corre, ¿vale? O sí, no lo sé. Pero es una energía de una persona que, vamos a decir, que por vivencia, por lo que ha tenido que vivir en esta vida. Es como que ya está aprendiendo mucho. Y no es que le dé igual. Sencillamente con calma y con buena letra. ¿Vale? En fin. Y es una persona que, yo por lo que veo esto, puede ser una relación muy estable y muy duradera. Pero ahora, en esta mesa estamos hablando de otras cosas. A ti te veo guardar cierto secreto. No le estás diciendo a la gente, por ejemplo, que estás conociendo a una persona. O todavía no has llegado a decir lo que sientes o a dejar ver lo que sientes. Pero que claramente hay una conexión muy bonita que está haciendo que otra persona se esté alejando de ti. Como he dicho, probablemente del elemento aire. Es una persona que se está alejando. Es una persona que se está yendo. Vamos a decir así. Pero que también al mismo tiempo está esta energía del nueve de copas. Tu energía. Estás en un punto en el que lo que te veo querer hacer es disfrutar mucho de lo que fluye. Lo que viene. Es como que yo no voy a perseguir. Yo no voy a forzar. Yo no voy a hacer nada. El que venga. El que quiera que venga. El que no. Nada. Que le vaya bonito. Es una energía un poquito así. Pero que estás muy a gusto en tu comodidad emocional. Pero con este ocho de espadas. Yo te veo que aquí hay alguien que finge alejarse de ti. Porque por lo que se ha visto va a volver más adelante. Pero que va a volver con una actitud que tú dices. Para esto no vuelvas. Para esto es mejor que no vuelvas. Es una energía de una persona a la que le gusta someter a la otra. Sencillamente por lo que yo pienso. Es una persona que tiene cierta ansiedad. O sencillamente pues mira. Hay mucha gente por ejemplo. Yo gracias a Dios y tocando madera. Yo lo que es la ansiedad esta. Yo no sé. Yo no sé. No es porque yo sea aquí la guay. Pero cada uno pues es como es. Y yo por lo que veo para esta gente. Tampoco es que seas tú. Tampoco es que seas muy ansioso. Que digamos. ¿Vale? Pero hay gente que sí. Que es fácil que caiga en alguna ansiedad. Esta persona, signo de escorpio. Ya te digo. No para de pensar. Da la sensación de que se aleja. Pero después se acerca. Finge haberte olvidado. Pero que para nada es cierto. Es una persona que va y vuelve. Y si en estos días yo te digo. Que tú te acuerdas mucho de tu ex. O de una persona que ha estado a tu alrededor. Porque es una energía mental impresionante. Si de repente estás súper bien. Y se te viene a la persona esta. A tu mente de manera súper fuerte. Si te da esas ganas de querer saber qué hace y tal. No es tu energía. Corta los lazos energéticos. No es un corte definitivo con la persona. ¿Vale? O al menos no se hace así. Cuando cortas los lazos energéticos. Pues oye. Sencillamente. Pues no dejas que cierta persona te drene tus energías. Ya está. Porque es como que te está diciendo. Sigue para adelante. Sigue. Y te vuelvo a decir. Que más adelante. No mucho más adelante. Vas a conocer a una persona perfecta. Pero que también te está diciendo con esta carta de la reina de copas. Ya seas hombre o mujer. Aquí da igual. Que tenemos que averiguar qué es lo que sentimos. Porque yo te veo muy bien. Pero rodeado por una energía rara. Una de dos. No es lo que pienso. Es lo que veo. ¿Vale? Es darle portazo a esta situación. A este hombre o a esta mujer. Es como que ya está. O ya que estás así. No sé. Es como que te veo con esta carta. Estoy tan 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 bien ahora mismo en mi vida. Que no quiero mover nada. Y que se me vaya a fastidiar. Nadie te está diciendo que se te va a fastidiar. Pero bueno. Esta persona te quiere invitar. O le está hablando a alguien de tus amigos. Sí. Le está hablando a alguien de tus amigos. Mira. Tal y como estoy viendo a este señor o a esta señora. No me gustan para nada. No me gustan. No me gustan. Es como el típico que va y que le habla a alguien que te conoce. Para algunos de vosotros. Y le. Ya empiezo a contarle. Es que Scorpio es así. Es que Scorpio es así. Pero si esa gente ya te conoce. A lo mejor hace cuatro años. Y de repente viene este o esta. Y empieza a hablar de ti. Y dice cosas que no son. Y tú dices. Supongamos que es cierto. ¿Por qué has de airear mis cosas en público? Esta persona está. Está muy para allá. Yo lo siento mucho. Pero esa gente que se echa. Se echa tierra. Ella sola. En fin. Esto ha sido tu lectura. Si no de Scorpio. Paciencia. Corta los lazos. Corta los lazos energéticos. Porque esto de verdad. Esta lectura me está agotando. Porque es drenante. Hasta no poder más. La energía de este señor o esta señora. Es una energía. Es una actitud. No es que quiera criticar o juzgar. Pero es muy raro todo esto. En fin. Porque también para algunos. Os van a intentar. Poner una vela. Pero yo no veo que esté dando. Mucho resultado. Puede sí. Pero no se está viendo en esta lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.